¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? Bueno, pues sí, como les han visto en el título de este video, hoy les voy a estar enseñando cómo quitar bots Ya que bueno, justamente hoy que estoy grabando este video, hoy es 5 de abril, no sé cuándo ven este video Yo creo que aproximadamente el 6 o 7 lo van a estar viendo en este video O puede que antes, primer video que traigo sobre la plataforma de Twitch Y con un tema malo, un tema que a nadie le gusta Justamente hoy 4, bueno, ayer técnicamente me metieron bots, me metieron aproximadamente 800 bots De hecho, por aquí les voy a poner una captura de cuántos seguidores son los que tengo actualmente en mi Twitch La verdad, como pueden ver, pues ya llegué a más de 5.000 seguidores Pero lamentablemente estos son bots, estos son números falsos Y bueno, muchos se preguntarán, pero bueno, ¿Quién te metió bots? ¿Por qué te meten bots? Últimamente, por lo que me he dado cuenta, es que no solamente a mí me están metiendo bots Sino que bastantes streamers, tanto famosos como streamers pequeños, afiliados, no afiliados Les están metiendo bots Muchos se preguntarán, pero bueno, ¿Por qué Twitch no hace nada? La verdad, si les soy sincero, no sé por qué Twitch, al momento que estoy grabando este video Aún no haya hecho nada, no sé si ya sacó un comunicado Si sacó un no comunicado, pues por lo mejor se los pongo por la pantalla Pero al momento que estoy grabando este video, aún Twitch no ha sacado ningún comunicado No ha dicho nada acerca de los bots y se está volviendo algo muy constante De hecho, es literalmente la tercera vez que me meten bots La tercera vez que me botellan, que me meten seguidores falsos Y la tercera vez que los tengo que sacar Bueno, primero antes de comenzar a explicarles cómo quitar los bots Les quiero decir que tengan mucho cuidado, mucha precaución ¿Por qué? Porque esta herramienta es tan poderosa Que puedes quitar absolutamente todos tus followers Aunque tus seguidores sean reales Así que, mucho cuidado cuando uses esta aplicación Como les digo, simplemente ten tus medidas Y no empiezas a quitar seguidores por quitar Ok, esta es la página con la cual ustedes pueden quitar los followers Como les digo, es como una herramienta de Twitch No oficial, digamos, entre comillas El link se los dejo acá abajo en la descripción Como les digo, con esta página puedes quitar absolutamente Todos los followers que tú tengas Aunque sean reales Así que antes, como les digo, con mucho cuidado Simplemente, pues, quita solamente los bots Ok, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente Pues, loggearnos con nuestra cuenta de Twitch En este caso, pues, aquí le vas a dar el login vía Twitch Vas a poner tu Twitch Te va a pedir permisos Le hacen autorizar y todo Una vez que pase eso, como pueden ver Te carga lo que son todos tus followers En este caso, yo tengo 5,220 seguidores actualmente Y yo tenía literalmente 4,200 O sea, se podría decir que aproximadamente 1,000 bots me metieron Ok, una vez que ya les haya cargado lo que son absolutamente todos sus seguidores Les va a aparecer toda esa lista De hecho, aquí, como pueden ver Nos aparecen absolutamente todos los followers Como pueden ver Aquí se pueden ver que obviamente son bots Porque la mayoría dicen Twitch Y todos vienen el mismo nombre Twitch no sé qué Twitch no sé qué Estos son absolutamente todos bots En este caso, lo primero que tienen que hacer Es detectar el día que les metieron bots Si no se acuerdan del día Simplemente vayan a las analytics de Twitch Ahí lo pueden filtrar por los días Ahí si de repente ven un pico que tienen 1,000 seguidores un día Pues probablemente ese fue el día que les metieron los bots Una vez que sepamos la fecha exacta La vamos a poner aquí Followage Aquí vamos a buscar literalmente el día En este caso, como les digo Pues fue el día 4 de abril Y pues aquí le vamos a poner exactamente lo mismo ¿Para qué? Para que me arroje todos los seguidores de ese mismo día Y una vez que ya hemos puesto los parámetros Si ustedes tienen apuntada lo que es la hora exactamente Pues lo pueden poner exactamente en la hora No sé que si fue a la única chito Lo pueden poner En mi caso yo lo voy a poner literalmente de todo el día ¿Ok? En este caso si lo quieren poner de todo el día Pues le ponen 00 Y aquí pues se van a ir hasta la parte de abajo Creo que marca 2345 Si no mal recuerdo Así es 2345 ¿Para qué? Para que solamente nos ponga los followers del mismo día Una vez que ya hayamos hecho eso Simplemente le ponemos aquí en aplicar filtros Y esperamos a que cargue un poquito Son 947 followers De los cuales aquí son como 20, 30 aproximadamente followers reales ¿Ok? Y una vez que ya tenemos aquí toda la lista Hay de dos opciones Uno, sacarlos manualmente Que es un poco una paja Si lo quieren ver Un poco tardado Te vas a tardar bastante Dependiendo cuántos bots te hayan metido Y dos, es una forma automática ¿Ok? Yo personalmente les diría Que lo hicieran de forma manual ¿Por qué? Para que no quitan a los followers Que realmente te siguieron Y solamente quitan a los bots ¿Cómo se pueden dar cuenta que son bots? En mi caso como pueden ver aquí La gran mayoría son Twitch No sé qué Twitch No sé qué Twitch En mi caso Yo lo que hice Para que la gente que realmente me siguió Durante este día Que justamente fue el stream de hoy Lo que hice es apuntar los nombres De las personas que sí me siguieron O que sí fueron números reales ¿Para qué? Para no quitarles el follower En este caso Yo los apunté en un blog de notas De hecho les voy a enseñar la lista Estos son los seguidores Que yo anoté Que estuvieron durante mi stream Al momento de tú quitar los followers falsos Tú también nos puedes bloquear Para que no te puedan volver a seguir Y no te puedan volver a meter los mismos bots Una vez que ya hayas detectado A las personas Que quieras quitar Como les digo Puede ser de forma manual O de forma automática Les voy a enseñar en este caso La forma manual de quitar los followers Como podemos ver Aquí está Twitch Workshop No sé qué No sé qué Le vamos a aplicar simplemente aquí Le vamos a dar en Remote Follow and Block User from Refollowing El inglés 10 de 10 Le vamos a aplicar aquí Esto que quiere decir Que básicamente Vas a quitar al usuario Y no lo va a poder dejar Volver a seguirte Le vas a dar aquí Y así absolutamente Con todos los followers Que veas que son Obviamente que son bots Que son falsos Como les digo Esto es una forma manual Es bastante tedioso Sí porque es hacerlo Uno por uno Pero pues de esa forma Tienes tus seguidores Como que reales Y la segunda forma Como les digo Pues simplemente es Darle aquí Remove all followers De la lista de abajo Obviamente como les digo Primero que nada Antes de darle ese botón Asegúrense de que hayan Aplicado los filtros ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto? Como podemos ver aquí Simplemente nos arroja Los followers que se filtraron Como les digo Justamente de este día Que son 947 followers De los cuales como les digo Son como 20 o 30 Reales aproximadamente Ya una vez que estés Completamente seguro Simplemente le das aquí ¿Para qué? Para poder así quitar Los followers De todo ese día Ok pero si ustedes Lo que quieren es Hacerlos de una forma Automática Pero a la vez No perder sus followers Reales En este caso como les digo Si ustedes apuntaron Los números reales Tal vez si lo hicieron Tal vez no Les puedo dar un consejo Cuando sufran ataques De bots Traten de anotarlos Que si realmente Los siguieron A ustedes Sin necesidad de que sean bots En este caso Como podemos ver aquí De los últimos followers Fue Roderick Musk De hecho lo apunté un poquito mal 920 Yo sé que es un seguidor real En este caso Lo que pueden hacer Es darle aquí Y le pueden dar simplemente En excluir al usuario Para que lo remueva Y así de esta forma Ya pueden ir quitando Solamente como que Usuarios específicos Y ya una vez que hayan Filtrado su lista Ya simplemente le pueden dar En remover de forma automática Que es justamente Lo que voy a hacer a continuación Ok Una vez que ya hayan excluido A los seguidores Que realmente son reales Que si lo siguieron a ustedes Como pueden ver aquí Pues la gran mayoría Son bots Twitch no sé qué Twitch no sé qué Twitch no sé qué La gran mayoría Como les digo Estos son absolutamente bots Como podemos ver aquí ya Me marca que son 947 bots En este caso Le vamos a dar aquí Y a partir de ahora Yo en este caso Ya que estoy seguro Simplemente le voy a dar aquí En remove all followers De la lista de abajo Le damos aquí en este botón Como les digo Antes de darle a este botón Hay que estar completamente seguros De que ya seleccionaron los filtros Perdonen que les recalque mucho esto Pero como les digo Con esta aplicación O bueno con esta página Pueden quitar absolutamente Todos sus followers Así que mucho cuidado Cuando lo ocupen Una vez que ya hayamos hecho eso Le damos aquí Y le vamos a dar igual Remover y bloquear a los usuarios Para que no los puedan volver a seguir Empezamos a hacer esto Y obviamente pues nos pone Como que un mensajito Le damos en aceptar Y pues de empezar a quitar Todos los followers Obviamente pues se va a tardar un poquito Así que hay que esperar Como podemos ver aquí Pues ya nos empieza a cargar Lo que están quitando Todos los followers Removiendo 901 followers Porque pues como les digo Quité a los demás Que si son followers reales Y pues ya aquí va avanzando Poco a poco Quedan 400 followers Y así va a ir avanzando Poco a poco Dependiendo de cuántos bots Te hayan metido a ti Ok como podemos ver aquí Ya simplemente faltan 50 Ya faltan muy 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 Poquitos de quitarlos Y listo Pues básicamente dice Que ya se quitaron Todos los followers falsos O en este caso Los bots Vamos a ver si es Realmente cierto Vamos a entrar en la página De Twitch Para que vean Que si sirve Esta aplicación Bueno más que la aplicación Esta página Vamos a entrar a mi canal Como les digo Teníamos 5200 Y pues ya Tengo 4316 Ya tengo los seguidores Que realmente Debería de tener O sea no esos 5000 Como les digo Me botearon con más de 900 followers Casi 1000 Y bueno pues Esa es la forma De poder quitar bots Como pueden ver Es técnicamente sencillo Pero si hay que tener Bastante precaución A la hora de quitar bots Esto porque Uno porque como les digo Puedes quitar absolutamente Todos tus followers Y tus followers reales Obviamente pues No quieres eso Porque te costaron Conseguir esos followers Así que mucho cuidado Al usar esta herramienta Ya que simplemente Pues es para quitar los bots Y no quitar absolutamente Todos tus followers Pues nada Como les digo Últimamente No sé que está haciendo Twitch Al respecto con los bots Creo que esto no es nuevo Simplemente que ahorita Como que empezó a surgir Un poquito más O es un poquito más fácil Meter followers No entiendo muy bien Por qué hacen esto La verdad como les digo Pues pueden que sean personas Que literalmente No les gusta tu contenido No sé si literalmente Los bots se compren Creo que se pueden comprar No sé cómo funcione Este tema de los bots Pero como les digo Créanme que no quisieras Que te metieran bots O sea ¿Para qué quieres seguidores falsos? ¿O para qué quieres inflar Un número de seguidores Cuando literalmente Se puede ver en tus directos Que te ve muy poquita gente? O sea No hagan eso No se metan bots No vengan este video Pensando de Uff es que yo también quiero Bots Yo también quiero esto No O sea Es la peor forma de crecer Créanme que no quisieran Tener bots Así que nada Pues yo simplemente Espero que Twitch En algún futuro Haga algo Pues que literalmente Pueda banear estas cuentas O que ya no sea tan fácil Poder meter seguidores Como les digo Esto lleva probablemente años Simplemente que últimamente Se ha visto más En más casos Y principalmente Con streamers pequeños Tan como tanto Con streamers grandes O sea Últimamente Ha florecido más que nunca Así que nada Si les gustó este video No olviden dejar su like Comentar Y suscribirse al canal Si es que no lo están Recuerden activar la campanita De notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subamos Un nuevo video Recuerden que últimamente Estoy bastante Pero que bastante activo De hecho les voy a comentar Un poquito el horario El nuevo horario Para subir videos Va a ser tanto los miércoles Como los domingos Todos esos días A partir de las 4 pm Hora de México Van a tener un nuevo video De igual forma Como les digo Si tienen alguna duda Pregunta sobre Twitch Sobre Trovo Sobre cualquier plataforma Déjenmelo acá abajo En los comentarios Puede que pronto les traiga Un video sobre eso Así que bueno Yo me despido Y sin nada más que añadir Nos vemos Hasta la próxima Bye Whoop